En la escatología cristiana, el Anticristo es una persona que se presentará como Mesías antes de la segunda llegada de Jesucristo a la Tierra. Anticristo es también un estado mental que se expresa en oposición extrema a Dios y a sus mandamientos, instrucciones y gracia. Volviendo al falso Mesías, lo más probable es que sea un judío de la tribu de David y al igual que Jesucristo, se cree que es sucesor del rey judío David, pero a diferencia de Cristo, no predicará el amor al prójimo, el arrepentimiento, la humildad a Dios y el dar limosna a los pobres. Presentará sus propias interpretaciones de las escrituras, que en última instancia resultarán ser mentira y harán que muchas personas lo pierdan todo, incluso la vida, engañadas por sus palabras. El Anticristo es esencialmente un falso Mesías, es la encarnación del mal y es todo lo contrario de Jesucristo. La palabra Anticristo proviene del Nuevo Testamento y significa una persona que actúa como el ungido de Dios. En este caso, anti significa en lugar de, y no, como se suele creer, contra, es decir, en lugar de Cristo. El término falso Cristo aparece en muchos de los evangelios. En el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 13 de Marcos, Jesús advierte a sus discípulos que no se dejen engañar por falsos profetas que se anunciarán como el Cristo, realizando grandes señales y prodigios. Otras tres imágenes asociadas a menudo con el Anticristo son el Cuerno Pequeño de la Última Visión de Daniel, el Hombre de Pecado de la Segunda de Tesalonicenses de Pablo y la Bestia del Mar del Apocalipsis. En este vídeo seguiremos la pista del Anticristo en las religiones y buscaremos respuestas en relación con quién es y cómo lo conocemos. Una gran pregunta que se nos plantea a día de hoy es, ¿aún está aquí? Según la Biblia, el Anticristo aparecerá y hará un contrato de siete años, un pacto con Israel. Pero después de que hayan pasado tres años y medio, romperá el pacto, entrará en el reconstruido tercer templo de Salomón y se declarará Dios. Daniel 9.27 Exigirá a cada persona de la Tierra que lleve su marca en la mano derecha o en la frente, y quien no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13.16.17.14.9.11 Se cree que los judíos, como pueblo orgulloso, cuando le ven al Anticristo al poder, utilizarán el número 666 precisamente por el hecho de que en tiempos del rey Salomón cobraban un impuesto normal a las naciones por valor de 666 talentos, como consta en el Libro de los Reinos, 10.14. El oro que llegaba a Salomón cada año pesaba 666 talentos. Un detalle interesante sobre el Anticristo es que su ojo derecho será golpeado por Dios, quedará ciego e hinchado como una uva negra y su mano derecha se marchitará. El Anticristo perseguirá y decapitará a los cristianos, y en su tiempo serán sometidos a privaciones extremas, hambre y sufrimiento, porque no querrán que se les ponga la marca de la bestia, y por lo tanto no podrán comprar ni vender nada para comer. Según la Biblia, el Anticristo aparecerá antes de la segunda llegada y engañará a muchos afirmando ser el propio Cristo. Muchos creen que no se tratará de algún papa u otro líder religioso, sino del propio Satanás en la gloriosa forma de un ángel, como dice la Biblia, que puede encarnarse. El profeta Mahoma también advirtió a los musulmanes que la llegada del Anticristo es inminente. Lo llaman Al-Dahal, y saben, por las profecías del Corán, que el Anticristo será finalmente derrotado. El Nuevo Testamento Veamos algunas de las advertencias del Nuevo Testamento sobre el Anticristo. El término griego Anticristos proviene de Juan XIII. También se utiliza el término similar Pseudocristos, falso Mesías, que también se encuentra por primera vez en el Nuevo Testamento. El concepto del Anticristo no aparece en las escrituras judías hasta antes del 500 a.C. Bernard McGinn sugiere que el concepto puede haber surgido de la desilusión de los judíos sometidos al gobierno a menudo caprichoso de los seléucidas o los romanos, que consideraban que la idea judía de Satanás, que es más bien un ángel opuesto a Dios, no estaba suficientemente humanizada y personalizada para ser una encarnación satisfactoria del mal y la amenaza. Los cinco usos del término Anticristo o Anticristos en las Epístolas de Juan no representan claramente a un único Anticristo individual. El uso de Impostor o Anticristo suele considerarse referido a una determinada categoría de personas más que a una persona concreto. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La primera Epístola de Juan 2.22 En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene. Y ahora ya está en el mundo. La primera Epístola de Juan 4.2.3 También se habla del Anticristo en el segundo capítulo de la segunda de Tesalonicenses. Sin embargo, el término Anticristo nunca se utiliza en este pasaje. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos y hermanas, que no os apresuréis a inquietaros, ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por carta. Como si por nosotros ya hubiese llegado el Día del Señor. Que nadie os engañe en algún modo. Porque ese día no vendrá sin que antes se produzca la rebelión y se manifieste el iniquo, el destinado a la destrucción. Se opone y se eleva por encima de todo supuesto Dios u objeto de culto, para ocupar su lugar en el Templo de Dios, declarándose Dios. Segunda de Tesalonicenses 2.1.4 Porque el misterio de iniquidad ya está en acción, pero solo hasta que sea quitado el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará el iniquo, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, destruyéndole la aparición de su venida. La venida del iniquo es evidente en las obras de Satanás, quien usa todo poder, señales, prodigios mentirosos y toda clave de engaños iniquos para los que perecen porque rehusan amar la verdad y así ser salvados. Segunda de Tesalonicenses 2.7.10. Aunque la palabra anticristo solo se utiliza en las epístolas de Juan, la combinación de palabras similar, pseudocristo, que significa falso mesías, es utilizada por Jesús en los evangelios. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, que producirán grandes señales y presagios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Mateo 24.24 y Marcos 13.22. La Iglesia Primitiva Veamos los registros dejados durante el periodo de la Iglesia Primitiva. En las Odas de Salomón del siglo II o I, escritas por un asenio convertido a cristianismo, se menciona figurativamente al anticristo cuando el Redentor derrota al monstruoso dragón. El único padre apostólico de finales del siglo I o principios del II que utilizó este término fue Policarpo, quien advirtió a los filipenses que cualquiera que predicara una falsa doctrina era un anticristo. Su uso del término anticristo es igual que el del Nuevo Testamento, en el sentido de que no identifica a una persona concreto, sino a una clase de personas. Ireneo escribió Contra las herejías para refutar las enseñanzas de los agnósticos. En el libro V, Contra las herejías, examina la figura del anticristo, calificándolo de recapitulación de la apostasía y la rebelión. Utiliza el 666, el número de la bestia del Apocalipsis, 13-18, para descifrar numerológicamente varios nombres posibles. Algunos de los nombres que revela libremente son Evantos y Latenos, que refieren al Imperio Romano. En su exégesis de Daniel 7-21, afirma que los diez cuernos de la bestia serán el Imperio Romano dividido en diez reinos antes de la venida del anticristo. Afirma, además, que el anticristo será de la tribu de Dan, citando Jeremías 8-16. Esto es coherente con la visión talmudista del mesías judío como descendiente de la tribu de Dan por parte de madre. Sin embargo, sus interpretaciones del anticristo son en términos teológicos generales, y no en un contexto histórico. La no canónica ascensión de Isías presenta una detallada exposición del anticristo en las personas de Belial y Nerón. Hipólito de Roma creía que el anticristo vendría de la tribu de Dan y reconstruiría el templo judío en el monte del templo para gobernar desde él. Identifica al anticristo con la bestia de la tierra del libro del Apocalipsis. Bajo la bestia que sale de la tierra enciende el reino del anticristo, y bajo los dos cuernos, él, y el falso profeta después de él. Cuando habla de cuernos como el cordero, quiere decir que se convirtiera en hijo de Dios y se alzara como rey. Y las palabras, habló como un dragón, significa que es un engañador y no es veraz. Orígenes, 185-254, refuta la opinión de Celso sobre el anticristo. Orígenes utilizó citas bíblicas de Daniel, Pablo y los evangelios, y afirma lo siguiente. ¿Dónde está el absurdo de afirmar que entre los hombres existen, por así decirlo, dos extremos? Uno de virtud, y el otro de su opuesto. De modo que la perfección de la virtud reside en el hombre que cumple el ideal dado en Jesús, de quien a la raza humana ha venido tanta conversión, curación y mejora. Mientras que el extremo opuesto está en el hombre que encarna la imagen de aquel que es llamado anticristo. Uno de estos extremos, y el mejor de los dos, debe ser llamado hijo de Dios por su excelencia, y el otro, que es diametralmente opuesto, ser llamado hijo del demonio maligno, de Satanás y del diablo. A continuación, porque el mal se caracteriza especialmente por su prevalencia, y alcanza su mayor altura cuando imita la apariencia del bien. Por esta razón, signos, maravillas y prodigios mentirosos se encuentran para acompañar el mal a través de la agencia de su padre el diablo. Mucho más se puede decir sobre el anticristo, porque mucho se ha escrito. Se habla de él en el cristianismo postniceno, el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y muchos otros. Al parecer nuestros antepasados querían advertirnos y protegernos de la aparición de esta figura. Debemos darnos cuenta de que, en vista de su encarnación en la tierra, lo más probable es que el anticristo ya haya dirigido sus fuerzas, y esté influyendo en la evolución de tal manera que le proporcione la mejor ventaja. Con el tiempo, la gente comenzará a vivir en un estado de ignorancia latente, incapaz de reconocer ciertos fenómenos de la vida como preparación para su encarnación. Sin duda, será de gran beneficio para él si logra impedir que la gente perciba lo que realmente es correcto para su bienestar, si la mayoría de ellos considera estos preparativos para su llegada como algo progresivo y bueno para la evolución. Si el anticristo consigue colarse entre la humanidad sin que ésta sea consciente de su llegada, le mantendrán cubierto el mayor tiempo posible. Sus esfuerzos se centran en preservar la actitud ya generalizada de que para el bien de la sociedad basta con que solo se satisfaga las necesidades económicas y materiales de la humanidad. Piensa con qué desprecio miramos hoy en general todo lo que parece idealista, todo lo que de alguna manera conduce a lo espiritual. Las preguntas que nos hacemos giran en torno a ¿Para qué me sirve? ¿Cómo me ayudará a conseguir los bienes de este mundo? Nos centramos en sentar las bases de una carrera para nuestros hijos, o en otras palabras, en proporcionarles los medios materiales de subsistencia. ¿Cuántos son en realidad hoy en día los que realmente respetan el valor del espíritu por el bien del espíritu mismo, o del alma por el bien del alma misma? Y finalmente llegamos a esto, aunque muchos de nosotros no lo admitiremos ante nosotros mismos, que en la vida cotidiana nada en el camino del conocimiento se considera realmente útil, a menos que ayude a un hombre a comer. Si te ha gustado este vídeo, compártelo y suscríbete al canal. Otra forma de apoyarnos es que nos des un like. En función del número de me gusta, sabremos qué contenidos te interesa más. Muchas gracias por seguirnos una semana más, y nos vemos en el próximo vídeo.